¡Oro para mí! ¡Hey! ¡Oro para ti! ¡Ja! ¡Oro por montones! No está mal para un día, ¿no? No, no está nada mal. Y ahora somos más ricos que el rey de España. Oye, y hablando de reyes, el jefe y el sacerdote se veían algo... tensos. Buenos días. Escucha, todo lo que hay que hacer es seguir poniendo a uno contra el otro. Hay que actuar la danza de los dioses e interpretar algo que parezca místico, impresionarlos con humo y espejos y regresar a España. Ah, Tulio, ¿cómo vamos a llevar todo esto a España? Eh... ¿Bote? Sí. No hubiéramos querido ascender tan pronto, pero se han presentado algunos asuntos urgentes, cuestiones familiares que son un poco... Sí, familiares. ¿Sabes a qué me refiero? Es que esperábamos tenerlos con nosotros los siguientes mil años. En el mundo espiritual decimos que están sus planes y están los de los dioses. Y nuestro plan incluye un bote porque nuestro ascenso seguirá una trayectoria horizontal primero y luego seguirá una vertical a medida que nos adentremos en el mar. Construir un bote del tamaño y categoría adecuada llevará como ocho días. ¿Tanto? Ah... No sé cuánto tardaría Sequel Cane en hacerlo. Pero para los dioses... Tres días. Bueno, si es lo mejor que puedes hacer. O tal vez si no estuvieran cargados con tantos tributos, podrían partir antes. A mí me gusta aquí, Miguel. Sí, sí. Tres días está bien. No, tres días no está bien. Es un verdadero... Estos. Estos te quedan. Gracias. Problema. Miguel, ¿cómo vamos a sostener esto tres días? Te preocupas demasiado. No, me preocupo solo lo suficiente. Preocuparse nunca está de más. Solo hay que ser discretos. Pero, Tulio, este lugar es increíble. Me pregunto que habrá... Ni siquiera te muevas. Tulio... No te muevas. Un poco, solo... No, no, no. Por favor. Quieto. Yo... Solo quédate ahí. ¿Durante tres días? Sí. Exacto. Solo tres días. Ni siquiera respires. De acuerdo. De acuerdo. Ser discretos. Ah, 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 ah. ¿Prometido? Sí, sí, de acuerdo. Está bien. Gracias. Bien, de acuerdo. Ahora, discúlpame. Voy a contemplar mi oro. Es preciosa, ¿no crees? Sí. No deberías irte sin conocerla. Lo sé, pero... No quisiera... Anda. Te cubriré con él. Oh, gracias, gracias. ¿Y qué pasó con Altivo? No lo sé. Oye, ¿dónde está Miguel? No lo sé. ¡No puede ser! ¡Se ha ido! ¡Miguel se ha ido! ¡Anda suelto! ¡No, no! ¿Qué voy a hacer? Ah, Miguel tiene razón. Te preocupas demasiado. Ah, oh, ah. Ah, sí, así, así. No pares, no pares. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Problemas! ¡Oh, no, no! Escucha, Encanto. Estamos en medio de una transacción. Caminando en la cuerda floja. Por un lado hay oro. Y por el otro lado, penoso y agonizante fracaso. No puedo darme el lujo de caer en tenta... distracciones. Así que, lo siento. Cuánto lo siento. Pero tal vez en otra ocasión, en otro lugar. Qué pena, estoy libre ahora. No sé si debería confiar en ti. No estoy pidiéndote que confíes en mí. ¿O sí? Bueno.